El portal se está abriendo ¿Por qué estás tratando de aparecer en los sueños de la niña? Amila vendrá sana y salva a nuestro mundo para reclamar el peine dorado Bueno, ha llegado el momento de que descubras quién eres, mi pequeña Amila ¡Olencero! ¡Calla! ¡Atrae el peine! ¡Déjala en paz! No tengas miedo, será como un pequeño salto Confío en ti, Olencero Pues tenían razón Sí que era un sitio guay ¡Ay!